La actividad del volcán Puyehue sigue dejando su huella. A pesar de que las autoridades chilenas ya han permitido el regreso de algunos de los evacuados durante la erupción, la nube de cenizas sigue afectando al tráfico aéreo. El lunes las operaciones en los aeropuertos de Argentina y Uruguay tuvieron que ser suspendidas. Otros países como Brasil, Paraguay o Perú también se vieron afectados. Desde la erupción del volcán, el pasado 4 de junio, la nube de cenizas ha recorrido unos 9.000 kilómetros hasta llegar a Oceanía. Por tercer día consecutivo, Australia sufre las cancelaciones de vuelos que ya han afectado a unas 60.000 personas. El aeropuerto de Melbourne va recuperando la actividad poco a poco. En el de Adelaida la situación es más complicada. Las aerolíneas no han establecido unos criterios comunes a la hora de despegar, por lo que algunos aviones lo hacen y otros no. Muchos pasajeros esperan en tierra con diferentes estados de ánimo. Cada vez que vamos a Europa reservamos los hoteles, gastamos mucho dinero y de repente todos los planes se caen. Supongo que no se puede hacer mucho en caso de un desastre nacional, así que si no es culpa de la aerolínea tendremos que ser pacientes hasta que se pueda viajar. ¿Por qué unas aerolíneas vuelan y otras no? La seguridad entra en juego pero creo que hay más cosas por detrás. Las compañías australianas han suspendido casi todos los vuelos con la vecina Nueva Zelanda. Aquí la aerolínea nacional mantiene sus operaciones internas a menor altitud para evitar la nube de ceniza.